qué rollo gente estamos de vuelta en este canal y esta vez venimos a jugar naruto shippuden no naruto tuboruto ninja shinobi striker y esta vez venimos a completar varias misiones con kakashi en el cuarto de rv pero antes de eso varios me dijeron que fuera a la tienda de tenten y me comprará una arma que el arma te aumenta mucho el poder así que arma y vamos a ver qué hay aquí espada corta de la nube garras nudilleras nudilleras cuchillo daga daga de chacra yo creo que me voy a comprar la espada kurosawa aguja de coserla estas me la voy a comprar y ya me la compré hay partes de avatar me voy a comprar a ver si puedo un traje a ver trajecito no así está bien así está bien gracias ya no más lo único que quiero es ponerme mi espada a ver esta aquí con sakura y vamos a cambiar de equipamiento ataque jitsu de teletransporte rasengan tengo no tengo nada ahí discusión nudilleras no yo quiero no no puedo ponerme y la espada en qué sección no la puedo poner a ver kurosawa entonces no me puedo poner a ver jitsu parálisis no entonces esto cambio entonces como puedo saber cuál es el arma especial para el ataque a ver qué es el arma quiero comprar otra arma porque la verdad comprar arma y arma arma pues a ver me voy a comprar las nudilleras estas ya me gasté bastante dinero así que ojalá que es así me la valga porque como tengo las nudilleras esas básicas esas no las quiero quiero algo mejor a ver a ver equipamiento ataque aquí está un ahí a ver o tengan o qué estoy listo para hacer las misiones vamos para allá a ver a ver a ver vamos a hablar con kashi misiones individuales entrenamiento ya no misiones rango de si completamos estas dos antes de si no se nos ha acabado el tiempo vamos a ir a una de rango más alto ok consejos para principiantes los ninjas del sonido son buenos para detener los movimientos de sus enemigos ok ok está bien y vamos a empezar rescate del samurai y tenemos a nuestro maestro con nosotros que es naruto ahí el golpe del ratengan pero no pasmo derrotaste a todos los enemigos en serio y aquí tengo las nudillas nuevas y ahora el samurai se recuperó y ahora ya se ha oh otro samurai aquí hay otro samurai vamos 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 atengan la atengan ya todo ese otro atengan esto me lo llevo Y ahora Derrotaste a todos los enemigos Me llevo todas las moneditas La medicina Que no hace falta Las monedas Cuidado no me quiero morir Y aquí está medicina Rescate al siguiente samurái Son todos o falta uno más Ok Aquí está A ver Vaya el Rasengan o qué A vos Rasengan Cuidado con esos Otra vez me golpeó Que los fueran Ok ¿Y dónde está el líquido? Ahí está Voy para allá Cuidado no me caigo Y aquí está Salve a más samuráis Son cuatro Y falta otro más Aquí estamos Tecnica secreta Ahora sí Por favor ¿Cómo no le doy a eso? No te falta más No te salgas Ellos también pueden utilizar Sustitución Ok Le llamo El líquido de salvación Y se lo doy al samurái Salvaste a todos los samuráis Ahora sí Ahora sí Completamos la misión Pues fue sencilla la misión Fue muy sencilla Y a ver si ya logré Ganarme algo más Desbloquear algo del maestro de Naruto Ok Ganamos experiencia Y todavía nos falta un rango más Nos falta 200 puntos para subir de rango Tienda de herramientas niña Consejo uno Si tienes objetos repetidos Puedes venderlos Ok Nos muestran la foto de Naruto Con Gaara Venciendo a No me acuerdo Cómo se llama Cómo se llamaba Cómo se llamaba No me acuerdo Ok Pergamino de calidad Pergamino de calidad Nos dio eso Akashi Y ahora vamos a ver La misión primero A ver Misión individuales No Entrenamiento no Rango D La siguiente Es la de Protege la puerta Antes de hacer eso Lo que quiero hacer Es Ir a cambiar los pergaminos Que nos dieron Vamos 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 Y vamos A ver que nos dan gratis A ver Déjanos checar Pergaminos Espérame Dos no Un Dos Ok Y nos dan Cintura facial Siete Y traje de Kiba Ok A ver Quiero ver Lo que nos dio Apariencia Apariencia Es No Donde se iba A rehacer Ninja No ¿Cómo te pones la ropa? No me acuerdo bien Es en Cambiar apariencia Pero Es Reequipar esto El combate Aquí va Ah pues Está bien Así lo mezcla Tantito Y cambiamos ya Un poco La decoración De nuestro personaje Y ya Vamos a hacer La siguiente misión De Proteger la aldea Corre 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 Aquí está Kakashi Vamos a misiones Individuales Rango D Y Protege la puerta De la aldea Un monstruo apareció De repente Y empezó a atacar La aldea De la hoja Yamato levantó Una puerta defensiva Para detenerlo Pero si está acá Y será el fin De la aldea Corre hacia la puerta Y sigue las órdenes De Kakashi Ok Vamos a iniciar La misión Consejo 2 Corre por la pared Para posicionarte En los puntos ciegos Del enemigo Y evitar sus ataques Ok Pero vamos a intentar No fracasar En esta misión Porque Ya en el anterior video Ya me morí Un montón de veces La verdad Que les voy a mentir Y pues No se digan Del anterior Que fue lo de las batallas Online Si aprendimos El Rackengan Nos fue un poco mal En esta parte A ver Iniciamos misión Si pero en que puerta Yamato está defendiendo La puerta con su estilo De madera You need to guard the gates With your life So that they don't get Inside the village Ok Rackengan Ok Estos son muchos monstruos de estos Rackengan Voltea a dos Grupo dos Ahí vienen Recarga Rackengan Y ataca Rackengan A ver Golpe 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 Por atrás Por atrás Rackengan Y fuera Grupo dos Fuera Ok Tengo que Evitar que estos Destruyan Todo lo que pueda Así yo activo La técnica secreta No 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 Fuera del Grandote Y ahora Los pequeños Más allá ya no sé. Sigan apareciendo. No. No, 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 la puerta, la puerta, la puerta. La técnica secreta. Y Rasengan. No. 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 El Ejército de la Misa es un gran. Nada mucho en este caso. No. 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 No, rompieron la puerta Ah, íbamos tan bien, íbamos tan bien y fallamos en la última parte No puede ser Supongo que todavía no estamos listos para esta misión Yo diría que hiciéramos otro intento más En esta misión Habrán visto un pequeño corte, pero es que la verdad No pude completar la anterior misión y pues No quería que se les hiciera repetitivo Esa misión la daremos en el siguiente episodio Pero ahora vamos a convertir a Gamakachi A ver, vamos a combatir contra él Y pues Vamos a darle A ver cómo nos va Contra Gamakachi Ya saben que si les gusta Naruto, tu Boruto, Shinobi Striker Déjenme su like y compartan con sus amigos Y suscríbanse si no están suscritos Vamos a luchar contra Gamakachi Ok, empezamos Ok, ¿dónde está? Ok Oh, están ahí Están ahí Ok, llegué al objetivo Ok, llegué al objetivo Ok Bien Agarré chaclar lo suficiente para hacer otro Rasengan Nice Ahí derrotaste a todos los enemigos Vámonos al siguiente punto Llegué Todos tus enemigos, ahí están Aquí están Aquí están Acá que me caigo Aquí están Ok, cuidado Ahí está, me dejó bien poquita vida Uy, no puede ser, me dejó poca vida Y todavía me falta el Gamakich ¿Dónde está? Ahí está Voy a morir Aquí está No, me tumbó Me quedan 5 minutos para poder completar la misión Se ve que es muy fuerte Pero vamos a tratar No, me tumbó Como que llegan un momento donde tienes que ir a atacarlo Que se cansa tanto y tienes que ir a atacarlo en ese momento Porque después se vuelve fuerte La tengan, ok 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 Máxima técnica Vamos Vamos Ataca No caos Acabamos de derrotar a Gamakichi Ya Se va Misión completa Nivel Acabamos de subir un nuevo nivel al nivel 7 Nos tumbó dos veces Pero no pasa nada Subimos puntos de rango de entrenamiento con Naruto Y subimos dos niveles Ahora somos nivel 8 Consejo 2 Completa ciertas misiones Que puede desbloquear algunas nuevas Ok Y supongo que aquí acabará el nuevo video de Naruto Tu Boruto Shinobi Striker Nos van a dar nuestra recompensa Que la vamos a abrir ahorita mismo Antes de que se acabe la misión Vamos ahorita Para ver que nos acaba de dar Y Vamos a ver Vamos a abrir todos los pergaminos Que tenemos Pergaminos Los dos pergaminos de calidad Y nos dan Mil de monedas Y atuendo de la nube Parte arriba Color 4 Y un pergamino sencillo Vamos a abrirlo también Y nos dan Lentes de protección de Naruto Ok Vamos a checar En Con Sakura Uchiha A ver Que nos dan O que nos podemos poner En nuestro traje Ahora Para cambiarle Un poco a poco En cada video Aquí en este ataque Nos ponemos esta O a ver Y así lo vamos a dejar ahorita Por este momento Lo vamos a dejar así Con este traje medio raro Pero no pasa nada Espero que les haya gustado Si es así por favor Dejen nuestro like Comenten y compartan Con sus amigos Y suscríbanse Para más videos O directos De este gran juego Nos vemos en el siguiente video Chao chao Y aquí les dejo Mis videos anteriores Videos random Y mi canal Suscríbanse Y hasta luego Chao chao